Sosua, a pesar de todo, tiene instituciones que le dan esperanza a nuestro pueblo. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la exposición La Mujer, el Cine. De Mujeres Puro Arte. Saludamos también a los miembros de la Fundación Mujeres Puro Arte. Estimado público presente y demás artistas y medios de prensa, sean todos bienvenidos. En estos momentos estaremos cediendo en el espacio al presidente de la Fundación de Casa de Arte de Sosua y artista visual, el señor Adolfo Farrington. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches. Este, quiero comenzar en el entendimiento que estamos rodeados de muchísimas mujeres hoy. Cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo museográfico, yo quise, por ejemplo, que fueran mujeres que comenzaran a hacerlo aquí en la institución. Presento un proyecto expositivo de Mujeres Puro Arte, casi en su totalidad exactamente elaborado por mujeres. Quiere decir esto que para mí es una linda oportunidad siempre trabajar con mujeres. Entonces, es un inmenso honor. La mujer me inspira. Y si ustedes ven mis obras, que no tengo nada que hablar de ella en esta ocasión, pero tiene mucho que ver con la mujer, muchísimo que ver con la mujer. En absoluto. De verdad que sí. Porque siento, la mujer es esa madre que pare, que pare el fruto, que Dios elige para que de ella maneja la vida del ser humano. Para mí es importantísimo. Entonces, lo que finalmente quiero decirle a esta increíble institución de Mujeres Puro Arte, que nuestra institución se siente sumamente honrada de trabajar con ustedes. Y yo personalmente, que soy hombre, me siento también muy honrado, muy orgulloso y muy a gusto de trabajar con ustedes. Así que, quiero que lo sepan, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias por la vida. Gracias por el arte del cine. Gracias por las artes visuales. Gracias por todas estas mujeres. Y por todos ustedes que están a su cita aquí en esta noche. Así que, pasen feliz noche. Y muy bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. 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 Adolfo y la compañera, lo han dicho todos. Sí que quiero agradecer a las artistas participantes, que no son todas. En Casa de Cultura fuimos 25. Aquí hay una selección de 17. Y creo que somos 7 u 8 que hemos podido estar aquí presentes. Y agradecerles que cada año sigan creyendo en el proyecto, nos apoyen. Y seguimos dando oportunidades a mujeres, a niñas y a niños, de que solo hace falta a veces que alguien crea en ti para que el talento se salga y se pueda expresar. Muchas gracias. Bendiciones a todos y disfruten de la exposición. Hasta el próximo año. Muchísimas gracias al público presente, también a nuestro queridísimo Félix Corona, que siempre está presente en nuestros eventos. Esperamos que ustedes disfruten de esta maravillosa velada, que puedan contemplar estas maravillosas piezas que fueron realizadas con todo el amor y con toda la entrega. Feliz noche y feliz día. Feliz noche y feliz día. Cuando aquí nos viste, nadie hablaba de arte. Todo bien. ¿Cómo te sientes lista de estar aquí? Súper bien. Enseñándole a la vecina mía sobre la actriz Montez, y como ella está capturada en una obra de arte. Así, así ella aprende de su propia cultura. ¿Te gusta? Es realmente este proyecto, que es Mujeres Puro Arte, ONG, y que vienen a traer esta exposición colectiva en el día de hoy a Casa de Arte Sosúa, de este proyecto maravilloso de nuestro querido amigo Adolfo Farenton. Y bueno, es una exposición que siempre se realiza para el mes de la mujer, que es el mes de marzo. Esto se hace primero en Puerto Plata y luego se trae aquí hasta Sosúa. Mujeres maravillosas, artistas, que aportan desde su arte para que podamos tener un mundo mejor y que para que podamos crear conciencia sobre el tema del empoderamiento de las mujeres. Y aquí tenemos también a Elena Rilley y a María Eugenia, que son las encargadas de este maravilloso proyecto, que es Mujeres Puro Arte, y sobre todo de la organización de esta exposición junto a Casa de Arte Sosúa, que sería bueno que ellas les explicaran de qué va toda esta exposición colectiva. Bueno, esta es la quinta exposición de Mujeres Puro Arte. Nosotros llevamos cinco años haciendo la exposición, primero inaugurando siempre en el mes de la mujer en Casa de Cultura de Puerto Plata, y luego ya es itinerante y Adolfo selecciona las obras para llevárselas aquí para Casa de Arte Sosúa. Nosotros hacemos un trabajo durante todo el año, un trabajo social. Sí, una fundación donde participamos varias mujeres. Exacto. Y hacemos un trabajo social durante todo el año, con talleres formativos para las mujeres, de desarrollo de talento y oportunidades. ¿Cuál ha sido la inspiración para las mujeres? Esta, concretamente la temática de este año es la mujer y el cine. Las oportunidades de las mujeres afrocaribeñas, latinas, en el cine. ¿Latinoamericanas? Latinoamericanas, afrocaribeñas, todo. Sí, de todas partes. ¿Cuánto tiempo va a estar esta exposición aquí? Hasta el 9 de julio, en Casa de Arte Sosúa. ¿La gente puede adquirir las obras o las obras son recibidas? No, no, las obras son a la venta y pueden contactar directamente a las artistas o a través de nuestra organización, o de Adolfo Farrington, para la compra de la obra. Si quiere, puede dar su número. Bueno, nosotros damos la página de Instagram, por ejemplo, que es Mujer, Mujeres Puro Arte, nos pueden seguir por ahí, también ver todos los talleres y actividades que hacemos con el Ministerio de la Mujer, con Placios de Justicia, con el Departamento de Delito de Género, porque durante todo el año hacemos una labor, como repetimos, social, de empoderamiento de la mujer y de derecho de oportunidades. La exposición, todo sumamente interesante, porque se lleva a otro plano del arte, el séptimo arte, que es el cine, ¿no? Entonces uno tiene más de cerca a las mujeres que se desarrollan, que se han desarrollado en el cine. Y eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque eso le da al cine una categoría que la clase popular no conoce, y es que el cine es una fuente primigenia, no solamente de inspiración para los artistas, sino también de conocimiento. Entonces es una muestra de esta naturaleza, acerca más al público al cine, pero sobre todo acerca al público a la importancia de la mujer en ese séptimo arte que es el cine. Me parece encantador, me da mucho placer ver a mujeres contentas, involucradas, enfocadas en desarrollar su arte, en desarrollar facetas diferentes y exponiéndolo con toda la emoción que cabe dentro de lo que es el mundo del arte. Estoy de acuerdo con Omar, mezclar la pintura y mezclar el cine me parece que es un acierto. De alguna forma nos ilustra a todos, porque mezclamos dos facetas artísticas y los resultados me parece que son espectaculares. A mí me ha gustado mucho. De lo que he visto me parece excelente. Me gusta ver que la mujer sea mujer, sea arte, sea polifacética, que la mujer se atreva. Veo una escultura, me gusta mucho esta, porque refleja pudor, inocencia. Me gusta mucho esto porque se ve muy abstracta. Está todo muy bonito, mira. Me gusta, me gusta. A mí me gusta que la mujer entienda que el verdadero empoderamiento es que la mujer se destaque en algo. No es empoderarse para estar a la moda, es empoderarse para motivar a otras. Esta pieza la cual me la encuentro muy interesante, sobre el trato de arte concluido. Está muy interesante. Voy a seguir mirando y observando, pero según hacía lo que he visto, todo está muy bien. Esto está hecho exclusivamente para favorecer, para que las mujeres se animen a trabajar en el arte. Correcto. Para dar oportunidad a la mujer que hace arte en la República Dominicana. Eso es uno de los objetivos principales, que la mujer se pueda expresar a través del arte. ¿Hasta qué fecha vamos a tener esta exposición aquí? Esta exposición va a estar hasta el 19 del próximo mes, de julio. ¿Qué tiene la Casa de Arte después de que pase esta exposición? ¿Cuáles son las proyecciones que hay? Mira, cada año, Feli, nosotros tenemos varias exposiciones, pero hay una exposición maestra cada año y casi siempre para cerrar el año. Entonces, no te voy a dar demasiado detalle, pero sí te quiero decir que es una exposición de un artista español, catalán, que vivió mucho tiempo en Sosúa. De hecho, él no está vivo, no está en esta tierra físicamente, pero vamos a presentar toda una colección de este artista catalán que vivió en Sosúa. Esto va a parecer un museo, el Museo del Prado, en miniatura. Te adelanto solamente eso. Va a ser una exposición increíblemente importante. De hecho, aún con esta exposición que estamos hoy presentando, ya tenemos meses trabajando en esta exposición de este artista catalán que te acabo de mencionar. Bueno, pues vamos a esperar eso y espero que me mande, como siempre, la invitación para venir a apoyar y para transmitir esas informaciones. Claro que sí, te voy a invitar. De hecho, para nosotros sería importantísimo que tú, como siempre, seas portavoz de lo que hacemos aquí. Y tú que tienes esa gran experiencia, que nos conoces por 10 años, que has colaborado con Casa de Arte de Sosúa, te motivamos que lo sigas haciendo y que sea eco de lo que va a pasar aquí con esta exposición. Porque es una exposición que nosotros queremos atraer el turista residente, el turista interno de la República Dominicana, el turista que viene y nos visita. Y venga a ver esas cosas tan importantes que pasan aquí en este salón de exposiciones. O sea que Sosúa no es solamente lo que algunos vagabundos por ahí quieren promover. Sosúa tiene arte, tiene cultura, tiene mucho que ofrecer. Claro que sí, claro que sí. Sosúa, a pesar de todo, tiene instituciones que le dan esperanza a nuestro pueblo. Y podemos decir con mucho orgullo que Casa de Arte es una de ellas. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias. Gracias a ti, Feli. Gracias por apoyarnos siempre. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias.